¡Demonada! ¡Estás bueno! ¡No! ¡No me ponen la cuenta! ¡Tatatatatatata! de... terminator ¿Tienes guía? Bien guía Chau Chau Colcán Tambo Guacho ¿Ustedes tienen mis pies en la deuda? En la deuda a la mitad Ahorita de la mitad Ahorita de la mitad No te aguas, Chirín Hiciendo un Pistuco, ¿eh? ¿Cómo vas a hablar? Ahora peen, mucha plata Ahora sí, ahora yo sé Le digo a tu señora Gracias. Gracias.